¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola! Estamos aquí en Eurotrack 2, temporada 5, episodio número 4 Y bueno, en esta ocasión nos traigo un Ibeco 190-38 Super Que bueno, habíamos quedado en que íbamos a hacer lo del Mercedes, lo del 331 Pero bueno, desde la actualización 1.20, 1.26 se me crasheaba el juego Y no sabía muy bien por qué, me fui al gestor de mods y fui quitando mods 1x1 Y me di cuenta que era justamente el de los Mercedes, el del 1462 y el 331 Aparte de otros camiones más Este no me dio problemas, o sea que seguramente sea el único mod que de momento me quede Y tuve que hacer, la verdad, un relajo super grande para poder arreglarlo del juego No sé por qué no me acepta los mods, no sé si es la nueva versión o no No me preguntéis, lo que hizo fue vender todos los camiones que tenía de mods en la empresa Y comprarlos normales, comprarlos camiones normales Hostia, que esto tiene cortinas y no de un carallo, tío La verdad, este camión estéticamente es bonito De hecho, para las fotos queda de puta madre Y como veis, tampoco es tan feo Así que seguramente lo que haga Tío, no me gusta lo de las cortinillas Porque no ves, no tienes una visión lateral muy buena Pero bueno, entonces, como os digo Lo que voy a hacer es una vez que acabe el vídeo Desinstalar este mod también Voy a vender el camión Y comprarme un camión del juego A partir de ahora, no voy a meter más camiones de mods Espero que lo entendáis Como mucho, meteré mods de cargas Mods de cargas a lo bestia Y lo que queráis Pero camiones ya no Porque cada vez que se cambia una versión Es el mismo problema, tío Es crasheos Estar uno por uno viendo cuál es el que da Y es un poquito coñazo Y se pierde mucho tiempo Estuve ayer una hora y media Tratando de solucionar este problema Y por dos camiones Y precisamente Pues según Murphy Siempre es lo mismo, tío El último que ves Es el último Es el que da problemas Así que nada Esta es la última vez que os traigo Un mod de un camión Así que no me pidáis más mods Porque no lo voy a hacer Porque, insisto Eurotrack últimamente Cada 2x3 está sacando actualizaciones Y siempre, tío Son crasheos constantes Y paso de perder este perfil Y nada Pues eso Vamos a continuar Ahora pararemos A hacerle a screen Ya que en breve Se hará de noche Vamos a encender los cuartos Que se me olvidó encenderlos Y como os digo Estéticamente Este Iveco Es precioso Estéticamente Bonito bonito En esta actualización Es cuando salió Lo de la policía Y me tiene dicho gente Que sí Que se tiene visto Yo me meto, tío Da igual Este está ahí Tocando los huevos No me gusta El fito que tiene Pero bueno Esto Entonces sí Pararemos Antes de que anochezca Para, como os digo Para sacar la foto El camión El camión Como os digo Es precioso El único inconveniente Que le veo Y no me gusta De esta cabina Son las cortinillas Sabéis que odio las cortinillas Muchos fans de los camiones Les encanta ponerle cortinillas Y demás historias Pero es que a mí Me resulta feo Y aparte Estas laterales Que tenemos Mira, aquí va la poli Ah, por cierto Me habéis dicho eso Que lo de esta actualización Viene lo de la poli Pero que no multa No lo sé Yo realmente No lo he probado He probado Que el mote este Me funcionara Pero poco más O sea No me he dado un paseo No he hecho entregas O sea que no No sé realmente Si multa o no multa Ya lo veremos Con el paso Del tiempo Vale, ya está Desea Tampoco te emociones Tanto con el intermitente Que no pasa nada Me da Que no alcanzo La potencia Máxima ¿No? Pero mira Si reduzco Me va Me va súper grande Mucha diferencia De la sexta A la séptima Bueno Un suscriptor Ha preguntado En el vídeo De American Track Que como hacía Porque el G29 Que tiene El cambio en H Decía que tiene Hasta seis velocidades Bueno El G27 Que es el que uso yo También tiene Seis velocidades En forma de H Más la marcha atrás Lo que es la reversa Bien Para configurar La siguiente Transmisión Creo que ya lo he explicado Muchas veces Es que En uno de los botones Del volante Tengo para cambiar La siguiente Transmisión Que sería De séptima A doceava Y después Hay marchas De hasta dieciocho Que podíamos Configurar Otro botón Que sería Pues de la trece A la dieciocho Lógicamente Cada Cada transmisión Tiene su marcha atrás Que es la R1 La R2 Y en dado caso La R3 Vale Tenemos PAG ¿No? Que en breve Así que Pues nada Espero que Le haya aclarado La duda Aunque bueno Aunque Regentor Ya le contestó Pero bueno Estas cosas También La contesto Porque bueno No es la primera vez Que Que me preguntan eso ¿No? Este es el automático ¿No? Hay que ir a 30 Vale Perfecto Que sea tío El intermitente Que hace un ruido El copón Bueno chicos Hoy Hoy os voy a hablar Una cosilla Que bueno Que está ahora Bueno de moda No Que salió ayer Que es lo del Famoso enaltecimiento Del terrorismo Por este Chiste Que se Que se hizo Sobre Me parece que fue Calvo Sotelo Y bueno Y ya en Twitter Pues hubo bastantes reacciones ¿No? Lo que Que podemos Quiera suprimir El delito De enaltecimiento Del terrorismo Hombre a ver Como os digo Es un tema conflictivo Y yo creo Que ya es un problema De mentalidad ¿No? Yo entiendo Que el humor negro Es el humor negro Todos hemos tenido humor negro De hecho Yo tengo humor negro Primero Vayamos por la base ¿No? El delito De enaltecimiento De terrorismo Se hizo por Pues por Evitar la apología Del terrorismo ¿No? Y sobre todo El yihadista Claro Se llevó más allá ¿No? Ahora resulta Que si alabas O Haces un chiste O lo que sea Sobre alguna víctima Del terrorismo Aquí en España Por ejemplo Que tenemos experiencia En eso Que he sido con ETA Pues ¿Qué queréis que os diga? Cuando Se hiere la sensibilidad Y vamos a decir sensibilidad Entre comillas Y ahora os voy a explicar Por qué Cuando se trata De meterse con alguien Que tiene una memoria ¿No? Sea una persona difunta O una Una persona asesinada Por una banda terrorista Ya sea ETA O ya sea Al Qaeda O ya sea ISIS O sea quien sea Da igual Lógicamente A cierto tipo de personas No le va a hacer Ni puta gracia ¿No? A nosotros sí Porque como no nos ha tocado De cerca Pues nos hace gracia Pero A esas víctimas A esas familias Seguramente Le hiere ¿No? Y más cuando lo haces En una red social ¿No? Cuando lo haces En una red social Pues oye No es lo mismo Contarlo en un bar En unos colegas Que no pasa nada Y otra cosa es Publicar una red social Que te Que te pueden leer Miles de personas Y muchas de ellas Pues pueden ser Familiares O lo que sea Y se pueden sentir Un poquito Mal Yo lo entiendo Yo sí Por decir algo Mis hijas Mi padre Quien sea Muere O lo asesinan O lo secuestran Y lo matan Y lo que sea Tío Que hagan un chiste A mí no me diría Ni puta gracia Ahora Que se considere Como Como delito De cárcel Hombre Depende A ver Si yo voy a una manifestación Y alabo Lo que ha hecho ETA Por decir algo O alabo Lo que ha hecho Al Qaeda O lo que sea Vale Puedo entenderlo Porque al fin y al cabo Estoy diciendo Propaganda Del terrorismo O dando mi apoyo Al terrorismo Eso lo entiendo Ahora Por ejemplo Tenemos humor negro Como puede ser Pues con las personas De color Como pueden ser Las personas negras O como pueden ser Los chinos Como pueden ser De otra raza Que no es la tuya Pero bueno Cuando son esa clase De chistes Como por ejemplo Voy a poner un ejemplo ¿Por qué en África Los ataúdes llevan agujeros? ¿No? Pues para que los gusanos Salgan a vomitar Ya ves No que chiste Vale Pues muchos me dieran Joder Eres racista Muchos me dieran Joder Puto humor O como este Dice Mira Juanito ¿Qué te ha regalado una vida? No Pues a mi unos tenis Ah pues a mi una consola Una televisión Un juego de no se que Dice Claro Ya no tengo cáncer A ver Son chistes negros Tío De humor negro Y la verdad Dirás Joder Que cruel eres O que racista eres Pero bueno Estos chistes No tienen nombres Propios ¿No? En este caso Pues como puede ser Calvo Sotelo O como también hay Chistes sobre Diana del Castillo Y demás Que esos Si pueden herir Tío Vale Y a lo mejor En este caso De Marta No es en el cimiento Del terrorismo Pero es meterte Con alguien Que está muerto Tío Y que tiene una familia Y lo que quieras Hasta ahí lo veo perfecto Ahora Que sea un delito De cárcel No sé Tío Y esto de que podemos Se quiera anular Esa ley En estos casos De los chistes A lo mejor Sí O sea Se puede revisar ¿No? Porque a ver Por hacer un chiste Que vale Que puede perjudicar A terceros Vale Tío Pues una falta Y ya está O yo que sé O vas y lo demandas Por Por perjurias O por lo que sea Vale Pero por el enaltecimiento Del terrorismo Que vale Que estás apoyando Entre comillas A una banda O sea Te está riendo De lo que hizo Una banda terrorista Que también es otro Punto de vista ¿No? Ya sabéis que yo Soy neutral En todas estas cosas Pero bueno Eso de quitar La ley No Porque entonces Sería muy fácil Coger y hacer propaganda Del terrorismo Gratitamente Porque claro Yo tengo libertad De expresión ¿No? Yo puedo hablar Bien de ISIS O de Al Qaeda O de ETA O de lo que quieras Pero al fin y al cabo Le estoy dando Una publicidad ¿No? Yo lo veo Desde ese punto de vista A lo mejor estoy equivocado Pero bueno Desde mi punto de vista Es ese Y sí Y quieras o no Estás haciendo propaganda Tío De un terrorismo Que sí debería De estar No a lo mejor Penado de cárceles Hombre Ahora sí está reclutando gente Para cometer atentados Y tal Y más Como están las cosas Ya veis en Inglaterra Ya veis en Francia Y ya veis en España Los atentados del 11M Y tal Y la verdad No hace ni puta gracia Sinceramente Y eso que no Hostia ¿Qué ha pasado? Hostia ¿Pasar la foto Me carga la pantalla esta? Mira El camión Está chulísimo Tío Hay que reconocer Que el camión Es muy chulo Entonces claro Es delicado Yo pienso que Quitarla No ¿No? Lo que propone Pablo Iglesias No se me hace Muy acertado O lo que Quiere hacer Podemos De hecho Podemos fue el único Partido Que se opuso Ya a la ley ¿No? Yo creo que esta ley Es buena Sobre todo Pues para nosotros Que estamos En jaque mate Entre comillas Por bandas terroristas Y En lo que es Europa ¿No? Entonces la ley La veo bien Cuando ese Hostia Ya está ayer En mitad De la carretera Cuando ese Por el terrorismo En plan Atentados Muertes Indiscriminadas Y Y demás Yo lo veo Correcto Ahora Por un chiste Tío A ver Es verdad Tío Que a ver Somos millones De personas Desgraciadamente A esas personas Que han tenido Esas pérdidas Pues tío A ver Ha sido mala suerte Ha sido una desgracia Pero bueno Yo siempre dije Que reírse Es sano Es muy bueno Pero no a costa Del sufrimiento De los demás Ahí por ejemplo Ahí también estoy De acuerdo Ya sabéis Que yo defiendo Mucho la libertad De expresión Pero siempre y cuando Tampoco hieras A los demás Porque tú puedes Dar una opinión Y decir Yo que sé El que tiene Por decir algo Ojo El que tiene sida También es porque quiere Porque hoy en día Pues Y hay muchas personas Que se pueden sentir Ofendidas Hombre claro Si es un caso De violación O es un caso De tal Voy de acuerdo Pero tío Si es porque Te salió del nabo Y no te protegiste Que todos estamos Ojo eh Que no quiero ser soberbio Que todos podemos caer en eso Pero a ver Ya es problema de cada uno Entonces que te metas Con esa enfermedad Pues vale Pues puede ser Pero ya cuando Tienes nombres Como os dije Por decir Marta del Castillo Como si digo Diana Como si digo Quien sea Como si digo Calvo Sotelo Que aunque haya sido Franquista Que da igual A nadie se le desea La muerte Y aparte Estamos cayendo En lo que ellos mismos Hicieron Mofarse De los que no eran Como ellos Y es lo que Por un lado Yo sabéis que Que no soy mucho De politiqueos Y a mi los extremos Tampoco me gustan Mucho es cierto Yo siempre he reconocido Que soy más tirando A la derecha Porque tengo unos Pensamientos Más conservadores Pero es mi Es mi punto de vista Y respeto a todo el mundo Pero lo malo Que tienen los extremos Es que son totalmente Intolerantes Y al final Todos pecan de lo mismo ¿Sabes? No se puede decir Tío puto rojo de mierda Ojalá te mueras Y tampoco se puede decir ¡Ey! ¡Para! Tampoco puto facha de mierda Te mueras Porque al final Se están comportando igual Son la misma mierda Tío Ya sean de derechas O de izquierdas O sea Es la misma mierda Da igual que unos Hayan estado En el poder 30 años Como han sido los franquistas O hayan estado Los comunistas Tío Da igual Al final El pensamiento es el mismo Es eliminar Al otro Y eso es lo que no puede ser Entonces Lo que os digo Tío Hay que Hay que Hostia A ver Que quedan 8 kilómetros Tío Puedes pasar tranquilamente Coño A ver La poli Venga Me voy metiendo yo Lo siento por el autobús Seguramente va a llegar el autobús Antes que yo Pero bueno Ya me metí ¡Eh! Tío ¿Qué pasa? Vale Se me ha calado el camión De puta madre Creo que voy en séptima Pues nada Volviendo al tema Pues eso Chicos Que joder Que no sé cómo lo pensáis vosotros Porque estuve leyendo tweet Y es que ponían a parir la ley Tío Y otros apoyaban ciegamente la ley Que no Que está bien Que tal Que... A ver Hay que tener matices Tío Entiendo La postura de Pablo Iglesias Y también entiendo La del Partido Popular La del Partido Socialista Y la de Ciudadanos ¿No? Que al fin y al cabo Son los que han apoyado la ley Pero claro Todo hay que verlo eso Con matices No todo es blanco Y no todo es negro Tiene sus ventajas La ley esta La del artículo Me parece que es el 579 578 O 678 No me acuerdo Del código penal Que es el que castiga Esta clase de cosas Yo creo que por un chiste O por lo que tal No creo que debería trascender tanto Se le llama la atención O una multa O lo que tú quieras Pero ya tanto como Tío Una demanda judicial De estas en plan Te voy a meter a la cárcel Y no vas a salir Se me hace un poco excesivo Ahora Si vas con pancartas Aplaudiendo a ETA O aplaudiendo a Al Qaeda O lo que sea Pues voy de acuerdo Tío Voy de acuerdo Porque a ver Yo entiendo que ETA luche por sus intereses Que bueno Que puedo estar o no de acuerdo Pero Tío Lo que sea Pero A ver Que hacer propaganda Del terrorismo Está mal Tío Está mal Y debería estar penado Y ahí La verdad que Apoyo la ley 100% Ahora Insisto Por un chiste O Por lo que quieras Se me hace un poco Excesivo Desde mi punto de vista No sé cómo lo veréis vosotros Así que dejadme en comentarios Qué es lo que pensáis Y demás Que bueno Que imagino que La mayoría de vosotros Seréis neutros No imagino que tenga Ningún fanático Ni de derechas Ni de izquierdas Espero Bueno y si los tengo Ni modos Cada uno tiene Tiene su forma de pensar Cada uno Es libre de Hacer lo que quiera Mientras Respete la ideología De los demás Yo es lo bueno que tengo Que aunque tenga Una postura política Un poco rara Pues por lo menos Respeto La decisión De los demás Y tío Y es lo que hay Tenemos que Hostia Que hostia Le acabo de meter al camión Y tenemos que respetar Tío La forma de pensar De los demás Y ya está Tío No hay más Pero bueno Como os digo La ley se me hace Un poco excesiva No para suprimirla Del todo Porque bueno Hay en aspectos Que si tiene razón Pero en otras Lógicamente No Pero bueno Es como todo Es como todas las leyes Van a tener su punto bueno Y su punto malo Pero bueno Es eso Prueba de conducción Limitada 5 de 7 ¿Qué es esto? Avance de logros Tío Prueba de conducción Limitada Bueno y puta idea Bueno chicos Pues lo dicho Dejadme en comentarios ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué opináis de este tema? Ya sé que dije Que no iba a hablar de política Pero es un tema Que está De moda Y hay mucha controversia De esto en Twitter Sobre todo Y yo en vez de hablar De mariconadas De la Leticia Sabater O De otros youtubers ¿No? Que también son noticia Pues tío Hablo de cosas De la vida Cosas reales Tío A mí Que la Leticia Saque el pepinazo Me importa Tres cojones Pero bueno En fin Yo ya os he dado Mi opinión Me gustaría saber La vuestra Que vosotros También sois Gente sabia Pues al final No sé qué voy a hacer Estoy entre vender Este camión Y no De momento No me están dando problemas Pero bueno Seguramente Lo acabaré vendiendo Y me compraré Otro Un Scania O Lo que sea O un Iveco Mismo Que tengo aquí El concesionario No sé Ya Ya veremos Así que nada Los 11 o 12 camiones Que tenía Pues ahora tengo Todos los originales Del juego Y aparte es eso Que así cuando haya Actualizaciones Pues tampoco quiero tener Ni problemas Ni nada Porque ya estoy Como os digo Ya estoy asqueado De crasheos Y después perder Un tiempo precioso Que puedo dedicar A otras cosas A andar corrigiendo Pues crasheos Y aparte es lo bonito Los juegos Son los camiones Pues originales De vez en cuando Pues sí Viene bien cambiar un poco Como he hecho La temporada 4 Pero ahora sí Me voy a dedicar A comprar los Los del juego Tío No dan problemas Y aparte Ahora que van a salir Los nuevos Mercedes No creo que ya salieran Pues tampoco Tengo ganas De De tener problemas Seguramente Más adelante También irán actualizando Otras marcas De hecho Compré DAF Compré dos DAF El Euro 6 Y el 106 Es el 106 ¿No? El XF Porque también Pues no tenía Ninguno Tío Bueno Pues vamos a apagar Las luces Antes de nada Apagar el motor Freno de mano Voy a poner el HUD Que vamos a ver Cuánta pasta Recibo Que de hecho Estoy recibiendo Bastante pasta Tío Mira Ciento y pico Está bien Esto también Si lo queréis tomar Como truquito Le dais A dormir Cada 2x3 Vais a hacer Un viajecito Cortito Por la ciudad Que pueden ser 5 minutos Volvéis a dormir Y tal Y otras 3 veces Y así Empecéis a juntar pasta Yo me quedé Con ciento y pico Mil euros Ahora que hice Las correcciones Que vendí Los camiones Viejos O sea Los mods Y compré Rellené Entre comillas Mira Podemos volver a dormir Y volvemos a juntar pasta Hostia Lo malo es que me toca lluvia No puedo dormir más Ah si puedo dormir una vez más ¿Veis? Y así vamos juntando pasta ¿Veis? Ya tengo un millón 500 Entonces Lo que podéis hacer Si os quedáis sin pasta Es hacer ese truquito Ahora no me va a dejar dormir Lógicamente Lo que haríamos Será como os digo Uno de estos trabajos Que hay De una misma ciudad A una misma ciudad Hostia ¿Qué dice tío? Mercado de trabajo Mercancías Hacéis de estos Viajecillos raros O uno corto ¿Veis? Este por ejemplo Hacéis este viajecillo O uno de estos Dos horitas Que no es nada Y ya volvéis a dormir Tres veces Y así Así es como volví A tener el millón Ciento y pico Euros que tenía antes Como os digo Me quedé con 200.000 Después de comprar Todos los camiones Que compré Porque lógicamente Vendí Me parece que fueron Siete camiones Que tenía de mods Y tuve que comprar Los originales Entonces Pues valen Normalmente el doble O el triple De lo que vale un mod Entonces claro Tuve que hacer Pues eso Ese truquillo Hacer una entrega Volver a dormir Cuatro veces Y hacer otra entrega Volver a dormir Cuatro veces Y así pues hombre Es una forma chetada Pero al menos No me chete Pues con el Cheat engine Porque el Cheat engine También da problemas A veces da Crasheos Y tampoco como os digo No quiero arriesgar Este perfil Así que la cosa Queda como está Bueno pues nada chicos Espero que os haya gustado Espero como siempre Vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao 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 chao